Es la noche del amor Es la noche del amor Ay, méteme la tula Es la noche del amor 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 ¡Sácate el pájaro! ¿Al final lo vas a hacer conmigo, Simba? ¡Hagámoslo! Primero tengo que contarte algo ¿El qué? ¡Soy tu hermana! Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal del animador y apoya el vídeo original ¡Noche del amor sensual! ¡Dada, dadadale! ¡Dada, dadadale! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dadadale! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Suscríbete y serás muy sensual!